Entonces, Kerem tenía que decirte todo para que tú pudieras creer que yo estaba diciéndote la verdad. Honor, yo... Tú no me creíste, Shirazade. No me creíste. No podía después de todo lo que había pasado. ¿Y qué cambió ahora? Todas esas cosas que dices todavía están en nuestra vida. ¿Qué cambió, Shirazade? ¿Qué más cambió aparte de que me destruiste? Me destruiste. Yo. Ahora entendí que yo... ¿Sí? ¿Que tú me amas? Ni siquiera puedes decirlo. El amor es entregarse, Shirazade. Es entregarse con toda tu alma y con todo tu ser. Y yo sí me entregué a ti. Pero tú... Tú... Nunca te entregaste de verdad. Nunca. Es verdad. Shirazade. ¿Te vas a casar? Que seas muy feliz. Ojalá que esta vez sí puedas ser feliz. Si no quieres, dímelo ahora. Por favor. Si quiero, Ngin. De verdad que sí quiero. Te ves infeliz. Se me pasará. Créeme. Él sabía dónde escondía todas las botellas. Y unos libros en su pieza sobre terapias de alcoholismo. ¿Por qué no me lo dijiste? No sé, pensé que ya lo sabías. No me pidió que me quedara. ¿Te ibas a quedar si te lo pedía? Claro que no. Pero igual esperaba que me lo pidiera. Quería que me rogara. Qué estúpida, ¿verdad? ¿No le pediste que se quedara? Igual no serviría de nada. Ya está decidida. Quizás ella esperaba que se lo pidieras. No sé. Quizás esperaba eso. Tío Burgen, perdóneme. No debería perdonarte. No debería perdonarte. Pero te perdono. Tía Nadie, no puedo irme sin su perdón. Estás perdonado. Ven. Que te vaya muy bien, Gani. Gracias. Adiós, Gani. Nos vemos. Adiós. Toma esto. Me lo devuelves cuando trabajes, una vez que salgas. No digas tonterías, Fusum, por favor. Tú no te metas al Iquemal. Hagas lo que hagas, eres mi hermano. Y yo te voy a querer siempre. Hermana. 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 Cuídate en el servicio militar, bueno. Claro. Deberíamos llamar un taxi para ti. No, tomaré el bus en el paradero. Anda. Adiós. Vamos. Vamos. Chicos. ¿ ofences? Cías. Todos los niños. Vamos. Adiós. Adiós. Muy bien, señor Alequemal. Ya salió de la cárcel. Pasó un buen tiempo con su esposa y con sus hijos. Comió bien y debe estar satisfecho. Es el momento de que sepa un par de cosas. Venga, siéntese por aquí. Usted me preguntó por los autos, ¿verdad? Sí. Los vendí. Y muy baratos. No cubrieron ni siquiera un cuarto de lo que me robó usted. Ah, y hoy día vendí la fábrica. ¿Qué? ¿Por qué? Usted no es capaz siquiera de administrar un kiosco, don Alequemal. Su madre y yo ya estamos viejos y cansados. Nosotros vamos a disfrutar nuestra vida desde ahora. ¿No es así, Nadiv? Es lo que se merece. Dejé como herederos de todo lo que tengo a mis cinco nietos. Yo voy a manejar todo hasta que ellos ya tengan la mayoría de edad. Ah, por ahora me quedé solamente con los locales de Tasham. ¿Qué voy a hacer yo, papá? ¿Dónde voy a trabajar? Ese no es mi problema. Nosotros no nos vamos a meter más. Ah, si dice que acepta, tiene trabajo. Puede trabajar en uno de los locales de Tasham. Y le voy a pagar lo mismo que le pago a Pajidar. Y no se preocupe porque pagaré sus imposiciones, almuerzo y también transporte. ¿Qué es tan divertido? ¿Acaso te ríes de Pajidar? Pago como cuatro mil dólares mensuales solo en tarjetas de crédito. Y ahora gastarás según lo que ganes. Ah, y además, se tienen que ir. ¿Irnos? ¿A qué te refieres? Un departamento con tres dormitorios, agradable, cuatrocientos dólares. Cerca de Tasham. Ya entendí, me están haciendo una broma, ¿verdad? ¿Tenemos cara de humoristas? Vaya borrando esa sonrisita. Ahora, para mantener a su familia, trabajará como todos. No le voy a prestar ni un centavo para que lo sepa. Aprenderá a vivir como un hombre decente. Papá, no lo hagas, por favor. Solamente el colegio de Bursu sale mil dólares al mes. No te preocupes. Nosotros pagaremos la educación de los niños, ¿verdad? Papá, ¿cómo podremos vivir con tan poco? ¿Tú sabes cuántas familias hay en este país que viven con mucho menos que eso? Vamos a vivir como personas normales. ¿De qué estás hablando? Unur, ¿tienes tiempo? Dime. ¿Quién es? ¿Quién quiere hablar conmigo? Está bien, dile que suba. Krem, después hablamos. Está bien, hablamos luego. Deje las cajas en su escritorio, señor. Gracias. ¿Necesita algo más? No. 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 Se casan el viernes. Que sean felices. ¿De verdad? ¿En serio va a permitir que ellos dos se casen? Señora, mire. Mi exesposa se va a casar con su exesposo. No me incumbe a andar dando permisos. Que hagan lo que quieran. Sí, es verdad. Estoy aquí porque no sabía qué hacer. Usted ya se divorció, ya se terminó todo con él. ¿Por qué todavía se preocupa? Porque yo todavía lo amo. Una pena, ¿no? Pensé que usted todavía estaba enamorado de su esposa. Lo siento mucho. Le quité su tiempo. Don Onur, escuche. Intento oír lo que su corazón le dice. Mi corazón ya no dice nada, señora. Puede ser. ¿Tiene corazón? Quizás no tenga. Este es 10 pisos. Es como un edificio. Tiene 8 restaurantes. De todos los tipos. Ocho. Una habitación con terraza, para que viajemos mirando al mar. ¿A dónde viajaríamos en esto? Primero vamos a ir a Copenhague en avión. Primero vamos a ir a Copenhague en avión. De allí vamos a subir a este barco. Después, Suecia, Noruega, Finlandia y otros países. Debe hacer frío allá. No, mujer. En junio. Es verano. ¿No te gustó? No lo sé. No estoy completamente mejorada. Ya le preguntamos al doctor, Nadine, querida. Tienes que tomarte tus remedios. El doctor estará en contacto permanentemente con el médico del barco. Pero nosotros no sabemos inglés. Qué eres graciosa. Vamos a tener guía turística. ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo ir? ¿Y si me mareo en el barco? Bueno, paramos el barco si te mareas. Por eso te amo, Nadine, querida. Se los agradezco tanto, chicas. No es nada, doña Fusun. Vamos, comamos antes que se enfríen. Vamos a lavarnos las manos, Aise. ¿Lo puedes creer? Diez alamajuno, una botella de airán, son 28 liras. Oh, estás aprendiendo a sacar cuentas. Ya se me acabó el sueldo que me dio mi padre. ¿Cuánto te queda? No lo sé. No puedo seguir así, Fusun. ¿Qué es esto? Habla con mi padre. Ali, qué mal. Te juro que tomo a mis hijos y me voy a Caiceri y nunca más vuelves a verlos para que sepas. Pero, Fusun, ¿por qué no me apoyas? ¿Te gusta vivir aquí de esta forma miserable? Tú primero aprende a ser padre y marido. Además, yo estoy dispuesta a vivir así. Dame tu sueldo. ¿Qué? Así será desde ahora. Hay que controlarse. Yo voy a manejar el dinero y te voy a dar una mesada. Dame. Ay, mujer, me estás haciendo una broma. Ali, qué mal. Dame, lo dije. Toma para tu movilización. Y, por favor, no te lo gastes en tonterías. ¿Qué pasa si esas cajas? ¿Me voy? ¿Dónde? No sé. Pero renuncio al holding. ¿Y me lo dices ahora? Ahora o antes. ¿Qué diferencia tiene? Ya tomé la decisión. ¿Seguro? Muy seguro. Bien. Sí, es lo correcto. De hecho, uno de nosotros ya sobra aquí. Es cierto. ¿Y tus acciones? Le di un poder a Burak para que las venda. No te voy a pedir que te quedes. De hecho, no lo hagas. Honor. No vamos a vernos nunca más. Pero tú siempre serás mi hermano. Siempre serás mi hermano. Me perdones o no, eso a mí no me importa. Porque yo nunca voy a poder perdonarme. Me perdones o no, eso a mí no me importa. ¿No vas a llevar esto? No. 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 ¡Gracias! 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 Estamos yendo muy temprano al aeropuerto. No importa, espera en un café. ¿Puedes darle esto, Kerem? ¿Por qué no se lo das tú? ¡Benu! Kerem, te dije que no vinieras. Por favor, Benu, déjame llevarte al aeropuerto. Ojalá no se demoren tanto en descargar. Buke, ¿dónde va a dormir cuando vuelva? En tu pieza. Pueden dormir una encima de la otra, en una pieza tan pequeña. Ali, qué mal. Te voy a echar de aquí con una patada. Si sigues con esa actitud, no nos estás ayudando. Llegaron las cosas. Vamos, anda, anda. No te quedes ahí sentado. No te quedes ahí. Y, pues, vamos, vamos. No vas a sonreír. Yo te voy a hacer sonreír, te lo juro. Llámame apenas llegues, ¿está bien? Kerem, no me pidas eso, por favor. Yo te quiero dejar en el pasado. ¿Me vas a olvidar? Sí. Si es posible, claro. No llames a Melek para pedirle mi número. No me lo hagas más difícil. Déjame la salida internacional. ¿Me dejas acompañarte? Por favor. Bueno. No voy a volver. Está bien, don Anur. Despidámonos aquí. Bueno. Cuídate mucho. Tú también. No voy a retirar. No. 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 ¡Vamos! Hijo, ¿te aburriste? Sal a dar una vuelta con Selija Ven conmigo, Can Vamos a pasear Hola Hola, Selija Hola, ¿cómo estás? Selija, tú te vas a sentar con nosotros Está bien Voy a buscar flores No te alejes mucho, ¿está bien? Bueno Ya está listo, vamos a comer No quiero comer ¿Cómo que no quieres? Vamos a comer Pero, papá A ver, hija, a comer Dame tu mano Tu tía Philbev preparó cosas muy ricas Claro, te preparé unas hamburguesas con queso Ustedes tomen asiento Mientras yo voy a buscar la sopa Vamos Mira, se ve muy rico ¿Quién será? Debe ser el guardia ¿Chan? ¿Hijo? Papá, papá No quiero que mi mamá se case con ese hombre ¡Chan! Me voy a quedar aquí Me quiero quedar aquí contigo No me lleves No me lleves, por favor ¿Me puedo sentar? ¿Cómo te voy a permitir que me puedas olvidar? No puedo estar sin ti. Yo sin ti no soy yo. No. Yo sin ti no soy yo. Yo sin ti no soy yo. Yo sin ti no soy yo. Hola. 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 ¿Khan dónde se habrá metido? Debe estar escondido. No le gusta mucho que nos casemos. ¿Y se elija? Debe estar con Khan. Hola. Bienvenido. Bueno, aquí estamos. ¿Usted, Sherazade Karaya, ¿acepta a Enjin Kayaoglu como su esposo? ¿Señorita, Sherazade? 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 ¡Gracias! Anda. Benji. Kan tiene razón. Tú perteneces allí. Cuentan que hace mucho tiempo Había un rey llamado Sacerillar Quien era capaz de mover la tierra, el mar y los cielos Un día, cuando regresó de casar, Sacerillar Quien era capaz de mover la tierra, el mar y los cielos Un día, cuando regresó de casar, Sacerillar Quien era capaz de mover la tierra, el mar y los cielos Quien era capaz de mover la tierra, el mar y los cielos Un día, cuando regresó de casar, Sacerillar Quien era capaz de mover la tierra, el mar y los cielos Quien era capaz de mover la tierra, el mar y los cielos Gracias por ver el video. 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 Esos maravillosos cuentos que Sherasade le contaba al rey Sacerillar en esas noches interminables son los cuentos de las mil y una noches. Gracias a esos cuentos, Sherasade pudo salvar a las mujeres de su pueblo y logró que su rey volviera a confiar en las mujeres. Con un poco de paciencia, Sherasade pudo cambiar el destino de muchos. El amor que sentían el uno por el otro fue más fuerte que cualquier otra cosa. Y desde entonces solo vivieron para amarse el uno al otro sin que nada ni nadie los pudiera separar. Esta es la hermosa historia del rey Sacerillar y Sherasade. Después de todo lo pasado vivieron felices para siempre, el rey por fin pudo confiar en las mujeres después de esas mil y una noches.